Acá estamos en la segunda parte, estamos saliendo acá de la empresa donde dejamos anteriormente, estuvimos tomando unos mates y bueno, ahora estamos saliendo. Así que ahí va el chumia delante mío, va el cebo allá adelante. Bueno, por ahora no se va a unir a nuestro equipo, bueno, equipo en sí no, sería a nuestro viaje, a nuestros viajes, no se va a unir por ahora el nuevo integrante. Bueno, no es nuevo, sí, jugó otras veces con nosotros, pero... Muchas veces, por decir. Sí, pero bueno, sería nuevo en esta serie, digamos, que todavía no presentamos. Y bueno, en esta serie tenemos al que maneja el Chevrolet, que es el Ceviche, apodado el Don Tolvita. Tenemos a... O sea, no me llamo Ceviche, me llamo Ciencian. Se ha enseñado Ciencian, pero bueno. Tenemos al Chumi, bueno, estoy yo con el que maneja el 113, después está el... El Luisito, que es el que se encarga de los bolsones y todo. El que se va a encargar también de los animales. El tractorista del grupo. Claro. Acá vamos pasando al Chumi, mirá cómo lo pasamos al Chumi, olvídate, alto mucho y perro. Te quedo el Scania. Bueno. Y después, bueno, vamos a tener al Nico, que ya lo vamos a presentar desde el Nico, que va a manejar un huevo. Porque el Andariana era el Volvo. Claro. Yo ando en el más top del equipo, eh. Ajá, en el más top. ¿Quién? Yo. Ah, sí, vos porque te pusiste todo ese camino, boludo. Ajá, en el top, top. Bueno, gente, acá estamos pasando las vías estas, esperemos que no nos agarre el tren. Y hay a través del Chumi. Y bueno, ahora cuando estamos llegando al bolsón, vuelvo a grabar porque si no se va a hacer muy pesado. Yo ya cerré con cuatro materias, boludo. Estamos acá entrando del campo. Ahí está el Seba entrando. Bueno, aquí en el pie hubo. Casi le pegó. Casi le pegó. No, no se ve el Chumi ahí atrás, pero bueno, ahí va entrando el Seba. Che, no vendría mal una que te abra ese bicho para entrar. No hace falta entrar ahí, bien pegado. Más racing, decía el loco. ¿Quién carga primero? El Seba. Igual ya. Vale. Así que bueno, por ahí atrás viene el Chumi también. Esta es la segunda parte. Como vieron, vaciamos ya un bolsón. Al revés, Seba, porque después te queda para dar la vuelta el cargado. Eh, no, es lo mismo. Yo cargo siempre otra vez. Joder, Fíjate. Bueno, hasta los dije para cargarlo primero. Para, boludo. Bueno, ¿cómo es? Vamos a cargar el Seba. Bueno. Bueno, una accidente acá. Así que... Aprovecha el bug. Bueno, yo vengo a 37, a 35, culiao. Bueno, ahí vengo por... Ay, te pinceré el bolsón con lo... Acaba a cargar... No, me va a caer el sample bolsón, culiao. Bueno, ahora cuando... Bueno, ahí les voy a mostrar cómo cargamos, ya que en el otro no lo mostré, vamos a mostrar. No se ve el chorro por tema de la extractora. No se ve el chorro porque la embolsadora, la extractora, ya directamente no trae la animación del chorro. Pero bueno, así es como cargamos. Bueno, el Luisito da en el tractor y es el que dirige todo lo de la carga y nosotros solamente venimos acá. Lo asesionamos. Él trata de sacarlo lo más derecho. Claro. Así que, bueno, ahí va a cargar el acoplado del Seba, calculo. Y ahí llegó Chumi, a ver Chumi, ¿cómo llegó? Ahí está Chumi. Quiere ser ataque, ¿no? Acá está mi mercedito. ¡Oh, no, no, el calci! Porque me seguía dándote y me seguía cargando, no sé. Vamos a ir posicionándonos, ya, vamos por ahí a cargar. Vamos, copetealo. Una vez que se lo copié no pasa nada. Pero van a tener que volver. No deje de atrás porque si no se te va a complicar, güey. Tené, de verdad. Sí, lo cargamos en el plato, loco. Ok. Lo estamos manejando, Switch. Sí. Llenito. Así que voy a mostrar ahora cómo avanzo yo para cargar. Bueno, el chasis lo dejamos en un mismo lugar, al medio, porque es el lugar donde más carga, digamos. Ahí lo dejo yo nomás al medio que cargue. Destapa. Así que, bueno, el chasis carga bastante rápido. Sí, porque carga menos, por eso. Carga 13.000 el chasis. Así que, lo que no carga rápido en mi camión es el acoplado, que carga 33.000 así que, eso sí carga lento. Yo ahora llego a enganchar el Chevrolet ese acoplado. Me queda, tenés que andar juntando las partes del Chevrolet por la ruta. Ahí lleno el chasis. Así que vamos a mover para adelante. Como ven, ahí me lo empareja todo. Y el acoplado vamos a empezar cargando el pecho. Vamos a empezar cargando por ahí. Me atire, Luisito, nomás. ¿Sacó el Lolo? No, no tiene. No tiene. ¿Qué pasa? ¿No carga? No. Bueno, tenés que pegarte más. Sí. Ay, Chumi, Chumi, corre la nave. Tranqui, tranqui, lo vengo midiendo al Chumi. Ahí está. Vamos a empezar cargando el pecho. Vamos a ver los negros cómo hacen la cargación. Bueno, ahí lo único que hago yo ahora es descargar el pecho ahí. Y hasta que esté más o menos casi lleno el pecho, después lo muevo para atrás y copeteo la parte de atrás. Ah, cuando quedan tres rayitas y nomás el pecho yo muevo para adelante. Y copeteo atrás. No te quede ni un dedo si te llega a su ir. No te quede ni un dedo si te llega a su ir. Y yo muevo y copeteo acá atrás. Copeteo acá atrás que es la parte donde más fuerza puede hacer el acoplado, que son los dos ejes de atrás. Lógica, ¿no? Y como ven aquí el acoplado se va agachando tan poco. Si ven la línea de la rueda, el taco de la rueda con el acoplado, ven como se va agachando. Así que... Mete la goma atrás, ¿verdad? Hacía luego. Bueno, yo lo copeteo más ahí atrás y una vez que está así medio poso yo lo voy moviendo. Ah, guarda, chumi, 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 chumi. Estoy moviendo. Chau, para golpe. Y me voy moviendo. Y ahora sí lo cargo todo acá atrás. Adelante no le cargo. Eh, no seas escroto, boludo. Echale un poco adelante. No, adelante no lo cargo mucho porque el pecho no es muy seguro de que esté agarrado acá. Ahí, como ven, se copeteó bastante lindo atrás. Yo lo copeteo casi siempre así. Muy poca vez lo copeteo al medio cuando llevo girasol o algo de eso que es livianito. Ahí lo copeteo al medio, pero si no lo es fácil nomás. Así que vamos a esperar a que cargue chumi y vamos a salir. Así que hasta acá la parte número 2. Se hizo bastante larga esta parte porque, bueno, fue trayendo desde el... Desde donde estábamos descargando. Desde el punto de venta. Hasta el campo, bueno, les mostré como cargábamos. Igual hace chumi, o sea, va cargando adelante y un poco va moviendo. Así que hasta acá la parte número 2. Y nos vemos en la parte número 3. Chau, chau.